Son las 7 de la mañana, abrimos nuestro sector de brigada al día para contarles la situación que está pasando Miguelito de tan solo 7 años. Está su mamá con nosotros, ella es la señora Janet Maida y nos va a comentar qué pasó con Miguelito desde el año pasado, desde el mes de noviembre. Mi niño se cayó de un caballo, incluso estaba con mi otro niño más de 8, pero el otro mijito Maida no se hizo nada, mi niño se cayó, rompió su muñeca del brazo, rompió los dos huesos, una herida hacia afuera abrió y me mandé salir, no, por falta de transporte no pude salir, tardé dos días, recién al tercer día lo saqué, ya con el brazo estaba hinchado, lo saqué, me auxiliaron acá en Pailón, en Pailón después ya me derribaron, para acá, para el hospital de niños, llega acá, él estuvo internado una semana y después de eso yo tenía que volver a hacer operar en el mes de diciembre, no pude hacer operar por falta de recursos porque no tenía dinero, ahora realmente se encuentra más mal, ya su bracito se quebró más por dentro, está más quebrado el hueso, se volvió a romper, él necesita una segunda cirugía. ¿De dónde es usted señora, de dónde viene? Yo vengo de allá de Guayacán. ¿Eso es en la zona de Pailón? Sí, de Guayacán, de Pailón, está a 80 kilómetros de distancia de ese lado de Guayacán. A ver, ¿podemos mostrar el bracito de Miguelito cómo se encuentra ahora? ¿Y él tiene dolor? ¿Qué le dicen las noches? A ver, cuéntenos. Él dice, mami me duele, por dentro me duele, porque él a veces se cae o está jugando, llega y se cae y ahí mismo se golpea y se latina. ¿Cuántos niños tiene en ese momento de angustia? Él cuando, cuando él llora así, yo a veces hasta me da ganas de llorar, de verlo sufrir a él, porque él sufre con el bracito así. ¿Cuántos niños usted tiene señora Mayra? Yo tengo cinco. Mi bebé la ultimita tiene un añito y dos meses. ¿A qué se dedica usted? Yo realmente ahorita paro nomás cuidando nomás a mi hijo en la casa, no estoy trabajando, tampoco me dan trabajo así con mi bebé. ¿Su esposo le ayuda a usted? Él realmente trabaja, pero es ayudante al bañil y ahorita, como recién hemos ingresado, o sea, estamos tres semanas por acá, él todavía, digamos, ha ido a buscar trabajo y hoy día recién va a empezar, digamos. ¿Miguelito va al colegio? Él no ha ido porque se ha sido así, también allá adentro donde nosotros estábamos no había colegio tampoco. ¿Cuánto es el monto que usted necesita ahora para poder iniciar la internación? Porque luego viene la cirugía y los medicamentos, ¿no? Él necesita ahorita por lo menos unos tres mil bolivianos para ingresarlo al hospital, para que le hagan los estudios, todo como está, para hacerle la cirugía a él. ¿Él por qué necesita la segunda cirugía? Él necesita la segunda cirugía para que realmente esto así como se ve acá en el radio X, para que este huesito lo vuelvan a este. Me dijeron que lo van a abrir esto, se lo van a hacer una limpieza como tipo lija, lo van a lijar por dentro para ponerlo así en orden el hueso, porque el hueso está así, se volvió a romper, él como se me ha vuelto a caer, realmente se volvió a rajar más. Bien, hemos escuchado a la señora Janet Maida, justamente que está necesitando tres mil bolivianos para poder realizar una segunda cirugía, Miguelito, de siete años, que está su bracito quebrado. Y quiero que por favor usted se dirija a toda la gente de Santa Cruz, que es muy solidaria, que es muy buena, y que en esta oportunidad yo sé que la van a ayudar. Sí, yo realmente les pido por favor a todas las personas que me están viendo en este momento, que me ayuden por favor con mi niño, yo me encuentro desesperada, cuando él se lastima llora, yo no sé qué hacer, yo no lloro por no preocupar a mi hijo, pero yo realmente yo necesito. La primera cirugía, ¿dónde se la realizaron? ¿En el hospital de niños? Sí, en el hospital de niños. ¿Ahí cuánto le cobraron en la primera cirugía? En la segunda, la cirugía, ochocientos me han cobrado ahí. Ya, y para ahora ya cotizó, ¿no? Sí, para ahora es el mismo monto que voy a necesitar, es ochocientos para su cirugía, aparte los medicamentos, gasté unos mil bolivianos, aparte la cama más me cobraron. La internación, ¿no? Sí, me cobraron cincuenta bolivianos la cama. Ya, yo entiendo que está usted ahora desesperada, angustiada, porque es el dolor de Miguelito, de un niño de siete años, pero Santa Cruz la va a ayudar, es muy solidaria, son tres mil bolivianos, así que le pedimos a toda la población, que en pie de pantalla justamente están los números telefónicos, o algún número que usted tenga, por favor, para darlo ahorita. Sí, al número setenta y ocho, cero ocho, setenta y nueve, sesenta y ocho. Va a estar aquí en los estudios del canal, ¿no? Sí, sí. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta el mediodía para que la gente venga y la ayude? Sí. ¿Porque usted se tiene que ir a bailar nuevamente? Tengo que hacerlo aquí, nomás ahorita estoy acá en la casa, mi suero, va a ser tres semanas que estamos por aquí. Bien, entonces todos nos ponemos en solidaridad para poder ayudar a Miguelito, de siete años, que nos está mostrando su bracito justamente, ¿no? Y vemos ahí una variación que tiene y, bueno, esperemos que toda la gente pueda ayudar. Sabemos que sí, nosotros también la vamos a tratar de colaborar, señora Yanet. Muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos también a ustedes. Gracias a ustedes, excelente día para los dos y toda la fe para que toda la población nos pueda ayudar en esta oportunidad. Y Miguelito, ya no tenga dolor en su bracito. Cerramos, obrigada al día, muchas gracias por su atención. Gracias.